Maribel Guardia tiene 59 años de edad, y eso no es impedimento para que presuma su espectacular figura a través de las redes sociales, en especial en su cuenta de Instagram, en donde comparte eróticas imágenes de su figura. Hace un par de días, la costarricense reveló un incitador tatuaje en una fotografía, en la imagen se observa a Maribel Guardia de espaldas portando un diminuto bikini que dejó al descubierto gran parte de su anatomía, y se le ve un tatuaje en forma de cruz justo a la altura de la cadera, el cual desató los más bajos instintos entre sus admiradores. Chris Deynier 1980 Me gustaría ser la cruz Jessica Morray barra AMG Que cuerpazo. Te quiero mucho preciosa que Dios te bendiga siempre disfruta mucho, sick. No obstante, hubo otros que quedaron intrigados por el significado de ese sensual tatuaje y Maribel Guardia despejó sus dudas explicando cuándo, y por qué se lo hizo. Es una rosa, una cruz con siete estrellas porque es un número cabalístico. La actriz y conductora reveló que ese tatuaje se lo hizo con Joan Sebastián, padre de su primogénito. Esa cruz me la tatué alguna vez con Joan hace muchísimos años. Yo practicaba los rosacruces hace años. El término rosacruz se refiere a una legendaria orden secreta que realizan prácticas esotéricas, y es mundialmente conocida como la antigua orden mística de la Rosacruz, frecuentemente abreviada como amor, y no tiene nada que ver con algo oculto o malo, sino simplemente son personas que buscan un estilo de vida en donde desarrollen su conciencia interna. Con información del Instagram de Maribel Guardia y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.